Hoy, 11 de julio, hace 48 días que el activista Luis Enrique Santos Caballero realiza una huelga de hambre exigiendo al régimen cubano una vivienda ya que su situación en ese sentido es crítica y su ingéniris. A menos de 48 horas que se le cambió el tratamiento de antibióticos debido a la bacteria patógena que te poseen el torrente sanguíneo y un hongo en su organismo, Luis Enrique, sigue haciendo cuatro febrides lo que indica que estos dos potentes antibióticos, Menopenen y Mancomicini no le están dando a estos dos géneros patógenos y por ende la vida del huelguita corre gran peligro. Luis Enrique también tiene otras graves complicaciones de salud como problemas en el único riñón que posee, así como en el hígado y tiene constantes crisis de hipotensión. Como ya he conocido, el pasado lunes se presentó ahí en la sala de neurocirugía del hospital Arnaldo Milán Cato, donde se encuentra Luis Enrique, los oficiales Erick Francis Jaquino Lleras y a Jordi Gil Álvarez. Este último le dijo que el miércoles se presentaría un funcionario del gobierno local aquí en Santa Clara para decirle el lugar donde él y su esposa iban a vivir. Hasta ahora todo ha sido un gran engaño, todo ha sido una gran mentira porque simplemente hasta este momento no se ha presentado ningún funcionario del gobierno. Esto parece ser una manipulación del gobierno para tratar de que Luis Enrique con esta mentira dejara su huelga de hambre. Luis Enrique seguirá con su protesta hasta que su caso y su demanda no sea concedida al 100% y mantendrá la huelga de hambre hasta el final. Y nosotros, los miembros de la coalición central opositora, estamos dando de plazo al régimen y a la policía política lo que queda de mañana y hoy por la tarde para que se presente el funcionario del gobierno que a Jordi Gil dijo que iba a ir. Y de no ser cierto, a partir de mañana nosotros empezaremos con una serie de actividades públicas en las calles exiguiendo una vivienda para Luis Enrique Santos Caballero. Les habló Carlos Mishael, Morales Rodríguez, bloguero, periodista independiente y vocero oficial del jueguita Luis Enrique Santos Caballero.